Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a dar inicio a la clase número 6 y vamos a trabajar con este modelo que es un retrato de una mujer y hoy vamos a pintar con la técnica del óleo pastel al agua o crayones acuarecables y vamos a empezar con el área de dibujo entonces, ya trazo mi eje vertical y horizontal recuerda que la hoja para este trabajo tiene que ser una hoja que soporte el agua mejor en su caso si es hojas de acuarela y estoy empezando por el centro la nariz con estas dos pequeñas líneas que se abren como si fueran un triángulo que nos cierra y finalmente estas dos verticales que suben formando la nariz a partir de... las voy a hacer un poco más angostas y a partir de acá se abriría lo que serían las cejas voy a ver la distancia que hay desde el centro hasta el borde teniendo en cuenta para buscar el rostro teniendo en cuenta por supuesto que tengo que hacer la oreja al cabello que tiene que haber un espacio para el fondo en este caso yo estoy viendo que quizás estoy manejando proporciones muy grandes así que voy a empezar a trabajar un poco más pequeño ok, más pequeño la ceja podría marcarse por ahí y hacer que por acá baje el rostro se una por aquí voy a tomar la misma medida del otro lado para saber el ancho total que va a ocupar este retrato en cuanto a la cabeza, ¿verdad? voy a subir esto y a partir de aquí voy a hacer estas curvas que se unen al eje vertical para delimitar lo que sería la frente y el flequillo a partir de acá ya puedo empezar a ubicar la oreja que baja más o menos hasta la altura de la nariz y a partir de acá ya la línea vertical con la que aparece el lateral del cabello entonces ya de esta forma sé que todo está en proporción está entrando bien entonces voy a continuar todas las líneas entran perfecto con el cabello voy a poner el cuello la remera que cierra por ahí y los hombros voy a bajar hasta la altura del cuello veo que acá hay una vertical que se une otra vertical o curva si quiero que se une por acá y ahora sí voy a trabajar los ojos las cejas la boca ya en este momento si quiero puedo borrar los ejes verticales y horizontales porque ya me ayudaron a ubicar en proporción todo lo que tenía que ubicar y acá estoy notando que este lado que este lado me quedó un poco más ancho que de este que es lo que tengo más ancho vamos a buscar la nariz también porque me haya quedado vamos a buscar un poco más angosto que de este lado me quedó un poco más ancho que de este lado me quedó un poco más ancho y ya está de esta forma hemos concluido con nuestro modelo con el dibujo de nuestro modelo de retrato a esta mujer y voy a borrar mis cejas y en el próximo video como siempre vamos a empezar a hacer la práctica de pintura que de este lado me quedó un poco más ancho